logre hacer el intercambio de ovos ya con las arvejas y desde aquí desde este lugar vamos a ir a hacer lo que es el cambeo ya ven aquí desde hoy las arvejas y ella me va a dar lo que es los aguacates vean vean nomas que te estoy haciendo el cambeo? eso ya gracias gracias vean ya nos dieron lo que son los aguacates la puedo entregar tu sabes muy bien me comprometo con ella lo que yo quiera no se si no me dejará y a mi que me gusta el mismo pero casi no me hace el intercambio ya gracias deja probar breve mundo ya gracias gracias vamos vuelta vean por ahí pueden ver con sus lavacaras de limón de melloco ahí están sus lavacaras de haba de arveja saluden saluden por ahí tienen unos limones por qué hacemos este cambeo? porque hey hola amigos que tal como están espero y se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video bueno amigos en este video les voy a estar enseñando algo de aquí del cantón de Pimampiro bueno ahorita me encuentro aquí en mi comunidad de la Lizal en el cantón de Pimampiro cada año lo que es en semana santa suelen hacer el famoso trueque y ahorita lo que voy a ir a hacer es a cosechar unas habas y unas arvejas para qué? para hacer el cambeo y otras cosas más que también he de estar llevando y eso no más amigos así que sean bienvenidos a un nuevo video como pueden apreciar aquí ya cosechamos las arvejas también las habas ya acabamos de cosechar y ahora sí ya nos vamos a retirar de aquí para irnos a cambiar para ir ya al cantón de Pimampiro a hacer el cambeo y yo ando a llevar lo que es las habas aquí en mi lloco y por acá tengo lo que son las arvejas gracias bueno así ya vamos a ir para abajo al cantón de Pimampiro a hacer el trueque amigos bueno pues ya acabamos de llegar aquí al cantón de Pimampiro y ahí estoy yendo con la maleta como pueden apreciar miren hay bastantes personas ya acabé de llegar aquí al cantón de Pimampiro ahorita ya me puse en un lugar para estar aquí quietos y desde aquí desde este lugar vamos a ir a hacer lo que es el cambeo ya a ver lo que traje son los mechocos y las habas y el melioco es lo que vine traiendo para hacer el cambeo aquí aquí no funciona la moneda aquí es hacer el intercambio de los productos tanto del frío como de lo caliente y yo como vivo en el Alisal yo bajé los productos que es del frío hacer el cambeo con lo de cálido de aquí del cantón de Pimampiro y eso amigos y como pueden apreciar bastantísimas personas miren la parte de Alía igual por esa parte de Alía se encuentran bastantes vean nada más el otra vez que vine no estaba así hace el otro año no vine pero este año sí ya vine vean nada más como pueden apreciar cuantísimas personas están bueno pues aquí si ya van a ver vean ya se va a llevar mi hermana está llenando el tazoncito las arvejas ya llénale llénale como pueden apreciar ahí están las arvejas miren nomás ya háganle por la parte de allá ha hecho el intercambio mal me parece besi besi los aguacates los aguacates aguacates con las arvejas venga aquí les veo y las arvejas y ella me va a dar lo que es los aguacates vean así funciona aquí y así están haciendo vean unos están buscando todo el producto que quieren ahí se dan todita la vuelta yo tan más después ya voy a ir vean nomás qué te estoy haciendo el congelo eso ya gracias gracias vean ya nos dieron lo que son los aguacates y ella también mi hermana está haciendo el video así es que nada por acuérdate vean nomás como pueden apreciar como se encuentran aquí miren nomás como están ahí y aquí mi hermana está buscando está con las arvejas estamos buscando el plátano el plátano rosado no sé si habrá ovos ovos también dónde están ovos yo pensando que están por ahí vamos con la parte de alía aquí hay aguacate ve ahí vamos si querrá mis perros con arvejas de repente mis perros con alberja sí pero este no es mío ah no es suyo que vaya yo queriendo cambiar el mis perro ya gracias gracias entonces voy a guardar a ellos así me va a hacer el cambio vamos a cambiar lo que son las arvejas con el mis perro y a mí que me gusta el mis perro casi no me hace el intercambio bueno ya hacemos el intercambio del mis perro esto también me gusta bastante amigos como pueden apreciar vean nomás cuantísimas personas están se encuentran allí lamentablemente los productos que andamos buscando ya se han terminado ya solo hay poco nomás no podemos encontrar ya me di una vuelta por allá así todito y nada que encuentro el producto que yo estoy buscando amigos aquí nos vamos ya con otra alabacara de habas y arveja vean nomás por ahí como se encuentran ¿y el trono no lo vas a sentir? más después vean por ahí pueden ver con sus lavacaras de limón de melloco ahí están sus lavacaras de haba de arveja saluden saluden por ahí tienen unos limones no van nada más el se perdió perdonado nos vemos por ahí pueden ver cebollas mellocos mellocos grandotes donde se encuentra ay no здешimos está ya se me perdió tuo y cuando se encuentra Ando perdido a mi hermana como es pequeña, no la logro ver. Ay, perdón, perdón. Ya aquí vamos a hacer un cambio de huevas. Mis perros también ha habido. No, también. Mis perros no quieren con arveja. Sí. Ya entonces. Ya les traigo, ya van a estar por aquí o van a darse la hueva. Aquí, aquí. Yo estoy allá en la esquina, ahí. Ya venimos por acá para darnos una huevita. ¿Dónde van a estar aquí o qué? Las abas. Las abas están ahí. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya hice el intercambio de las abas con el mis, pero con lo que a mí me gusta, mi hijo. Lástima que no encuentro ni los ovos. Ya, 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 ya. logre cambiar lo que es el mismo pero amigos estoy buscando también lo que son unas mandarinas el plátano rosado hay otras cosas más está bastantísimas personas está súper lleno aquí el coliseo como pueden apreciar ya tenemos ahí las arvejas un poco las abas igual vean nomás como están por ahí logramos hacer el cambio ya nada más por allá que locura amigos que locura como pueden apreciar cada quien con sus tazones en las manos están haciendo el intercambio y ya hizo un rico solcito amigos logré hacer el intercambio de ovos ya con las arvejas super difícil encontrar aquí el lobo el plátano rosado igual ya encontramos ya pero estuvo súper difícil después de una hora ha decidido que logramos encontrar esos productos fácilmente no sé qué tal no se lograba encontrar los productos ¡Vamos! ¡Hola! ¡Vamos! Ya logramos cambiar ahí amigos Bueno, aquí no les mostraré todo lo que hemos hecho El cambio en la casa, les mostraré Y eso nomás amigos Vean nomás las mandarinas Estuvo difícil encontrar los productos que yo quería realmente Pues ya nos vamos a retirar de aquí del cantón de Pimampiro haciendo el cambio Haciendo el trueque El trueque del sol de aquí de Pimampiro Estuvo súper cansado en realidad Ya hizo sol ya Y eso ya nos vamos a ir Nos íbamos a ir en el bus pero ese bus está súper llenito Bueno, pero aquí si quiere ya vamos a ir librecitos ya Arriba ya les diré que nomás logramos hacer el trueque Bueno pues ya llegué aquí a mi casa y quedé bien cansado amigos Estuvo hacer el trueque del sol Demasiado estuvo Pedro, sinceramente Bueno, les voy a presentar lo que logré cambiar Miren, los hemisferos y aquí tengo los ovos también Lo que a mí me gusta pues logré cambiar antes Karen, logré hallar Y por aquí tengo lo que son las yucas Vean nomás, cambiamos Por aquí tengo lo que es el babaco, el plátano, pimiento Este plátano amigos se me hacía súper súper difícil encontrar Pero ahí logramos encontrar poco nomás Qué bestialidad Tomate de árbol, tomate de riñón Pepino, tomate de riñón Y por aquí tenemos tomate de árbol Vean, y aquí está pues mi golosina amigos Y por aquí tengo este guano igual el aguacate Este igual estaba mostrando y lo voy a encontrar Miren qué ricos aguacates Aquí están las zanahorias blancas Estas son las zanahorias blancas amigos Vean, esta es la zanahoria rosada Morada debe decir esta de acá Ya bien, eso Bueno, aquí tengo estas las estas, estas, ¿cómo se llaman? Chirimoy. Estas son las chirimoyas, también me gusta esto, amigos. Logré cambiar. Aquí tengo también las guavas, zanahoria, higo, plátano verde. Igual las mandarinas, amigos, mi golosina. Las naranjas. Las naranjas. También logramos cambiar lo que es el churro, ¿cierto, mamá? Sí. Las guayabas, Tasha. También guayabas. Y eso, amigos. Fue una experiencia única e inolvidable. Bastantísimas personas han venido de allá del departamento de Ipiales. Sinceramente, ellos han venido con bastante habas, papas, arvejas. ¿Por qué hacemos este cambio? Porque faltando ocho días para hacer la fanesca, hacen este cambio. Así para las personas de lo que es de la parte del cálido, ellos hacen el cambio con nuestros productos, lo que es las arvejas, habas, papas, zambo. Así, variedad de productos lo que se utiliza en la fanesca. En cambio, nosotros, aquí estos productos, como no podemos cosechar aquí en el campo, a lo frío. Por eso vamos para nosotros consumir. Ya, amigos. Una de las experiencias únicas y lindas, amigos. Y hubo bastantísimas personas, sinceramente, bastante, bastante. Linda experiencia y conmigo será hasta un próximo video. Y cuídense mucho.